Corre. Muy bien, Valentín. Muy bien. No me distraigas, señorita, que vengo con todos. Inesperadamente y con todas en mi contra, yo había encontrado ese día mi verdadera vocación. Al fin y al cabo, eso de viajar en el espacio también es muy peligroso. Y no, yo qué sé. Aparte, la gorda de la señorita se me vino en sorpresa. Me avisó que iba a tomar una conversación. ¿Y eso qué tiene que ver? Tenía que escribir de tu viejo y tu vieja. Es fácil. De tu hermanita. ¿Y vos de qué escribiste tanto? De mi familia, boludo. ¿De qué voy a escribir? ¿Qué familia? Si vos no tenés. ¡Ah! Estás gracioso. Vení, vos que se los sacaba, no les quedé. ¡Leticia! ¡Halen! ¿Quién es ese? ¿Qué haces acá? ¿Quién es ese tipo? Es la Ricardo, un compañero de trabajo. Hola, pibe. ¿Podemos hablar? Sí, sí. Anda, anda, que yo después te veo. Chao. 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 Hola. Dame un beso. No, ven a darte beso. Vine a hablar. Valen, vení. ¿Me podés escuchar un minuto? Te juro, te juro que yo no le dije nada a tu papá. Júralo, por Dios. Valentín, ¿por qué me decís así? ¿Ves que no lo podés jurar? Valentín. Valentín, vení para acá. ¡Déjame tranquilo! ¡No es una mentirosa! ¡No es eso lo que sos! ¡Una mentirosa! Escuchame, de verdad no le dije nada a tu papá. Valentín. No me mientas. ¿Y entonces él cómo sabe? ¿Cómo sabe qué? Lo que hablamos. Él me preguntó, él se enojó. A mí me da mucha pena que me traiciones. Pero, mi amor... No me llames así. A mí me hubiera gustado que me llames así, pero si no eras una mentirosa. Mamá, yo creí. ¿Qué creíste? Dejá, que no queríamos mucho. Que yo te gustaba a vos. ¿Y vos pensás que yo no te quiero? Ahora lo sé. Yo te traje. Téreme. ¿Qué? Camioncito. Y el librito. No lo necesito. ¿Qué le pasa a todo el mundo que se pelea y me tiene que meter a mí siempre en el medio? Estoy cansado de que me digan que soy una porquería, de que me mientan y de que me hagan poner triste. Algo. Gracias por ver el video.